¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que guay, os dejo una partida muy frustrante, de las más frustrantes yo creo que he tenido y nada, espero que la disfrutéis poquito más que deciros chicos bueno, aprovecho y hago un poco de spam tengo tiktok, seguidme en tiktok, que subo trucos ahí, subo highlights, subo cosas bastante chulas y la verdad es que está pegando fuerte la cuenta, así que nada lo tenéis todo en la descripción, como siempre y nada, que espero que estéis disfrutando la nueva season, un besito es un poco el reso bueno hay thorn, vale, cuidado el monty que entra primero por la puerta tanquee la la thorn y todo no sé ni dónde estoy apareciendo cuidado, found the main ¿Tienes alguna claymore? no hay found the main es que hay solis póngale ventana ventana de trophy y la puerta de caldera tienen cerrado tienen alambre en la puerta pongo claymore ah, pero plan, claymore pa pongo claymore aquí, ¿no? cuidado, no drones no tiene cosas, loco no drones, esto es la ventana claro, si es que lo estoy diciendo padre el monty lo tenemos cuidado que lo estoy diciendo, tío ¿por qué disparáis? el lesión con el monty el lesión con el monty pegado el lesión con el monty pegado es que si de la porquería sigas aquí no puedo ayudar al monty te lo estoy diciendo padre que está todo mal, tío hay que jugar como un bronce, bro todos por una puertita, tío hay dos en pin 4 hay dos en pin 4 wallbang es aquí wallbang es aquí wallbang es aquí ahí no llego cuidado que está el otro claro, dile que está el otro ahí también jodido está ahí siendo el wallbang y cuando cojo el dron está el lesión ahí de pie en medio el dron díselo va a ser wallbang, ahí no llego va a ser mejor que ellos si, ya está te están haciendo spawn te están haciendo spawn, Fuse ventana de webmain, no cuadra Fuse, spawn, cuidado porque a mí no se me escuta no va el joder, a mí tampoco me va a ver garaje trasero nadie nomad, tienes que venir por aquí para poner a nomad de aquí primero te lo dije antes no, no, no tienen cámara abajo de acá bueno, pero que queréis bueno no, no espera, cauti lo mismo que hemos hecho las 7 rondas de antes ah, bueno, vale sí, sí, tira, tira, tira vale, doy la vuelta pues sería tremendo que se me hubiese se puede breachar el frontal está limpio todo eso esa cámara no importa la puerta guarden en la puerta el último la puerta guarden en la puerta del último la puerta guarden en la puerta del último vas a correr lo que tenemos el dirigero abre me voy para atrás jagren, azules, azami detrás de la azami voy contigo, no? No, Matt. Ven, Matt va a la full es. ¿Cómo? La Sammy en Pilar, uno de vida. Por favor. Muy tocas esa Sammy. Ah, no lo veo, tío. Un saludo. Muerto en la salud. Muerto en la salud. Voy a brichar, Terman. Una flash a Pilar, una Nomad y a plantar, de golpe. No tenemos drone atrás. Da igual, da igual. Una flash y a plantar. Uno Pilar tocado, una flash y a plantar. El guarden. El guarden pegaba en chapa. Muerto. Pilar. Me abro. Muerto. Vale, espérate, me pongo el escudo. Tienen uno en un cuartito. Plántatela. Me ha esquinao a la derecha. Coge el defu y plantatela más picado. Te acabo aquí. Uno me piqué a Blue. Me voy a tirar C4 seguramente. Se me coló bien, se me coló. Por atrás, tío. Creí que era por delante. Se me coló por atrás. Puta madre, tío. Y abrir la pared por la mitad. Está la cámara rota, ¿no? Sí. Dos acá. Mal. ¿Vamos para arriba? Vértica, capitán. Vértica. La hatch está sin hacer, tío. ¿Algún limpo de baño? No hay cámaras de Valky por aquí arriba que yo veo. No hay cámaras de Valky por aquí arriba que yo veo. Miguel, cuidado detrás tú. Pueblo de cristales. ¿Qué dices, Varo? Sí. Gracias por la suerte. Me va a asustar, coño. Está el mute en... El mute está bueno en trofeo. Aliv está en Solani. Aliv está en Solani. Aliv bajó a trofeo. Te metió en la cocina. En el baño ni idea. Reventado el mute. Cabeza. Hay dos tíos abajo ya. Máster limpio. Y baño... Limpio. Cuidado con las escaleras. Ahora me meto y corto yo. La camsora, ¿sí? No. Está roto aquí. Está det... Ah, no. No. Bueno, no. El mute. El mute. El timing tengo, tío. Está bien, estaba la Libby por ahí. Cuidado. Vamos a dronear con calma, señor. Tenemos tiempo para dronear. La prueba de arriba, tío. La prueba de arriba. La prueba de arriba. La prueba de arriba. La prueba de arriba. Estaba trofeo. Muerta. Vale. Hay unos jugando escaleras de web main. De cuadrado. Teneis carga... Para abrir main. La pared de main. Y hay uno... La Libby. Y el otro era en el castle. Déjense... Ah... No tiene nadie. IQ, déjate el drone abajo de main. Para que no te rote por abajo del todo de main. El drone que tienes en main. Tienes un drone en main. Tienes un drone en main. Ese. Para atrás, para atrás, para atrás. Déjalo ahí en la escalera. Para mirar para abajo. Déjalo así. Cuidado que no entre el castle por juego. Es lo único que no hay info. Ah, sí, sí, sí. Tengo info de los dos. No tenemos el defu, eh. Me acabo de dar cuenta. Ah, pues... Estaba la Libby. La Libby está en B. Detrás de la mesa. Amigo, detrás de la mesa. Y el castle encuadrado. Cuadrado, cuadrado. Cuadrado, cuadrado, amigo. Cuadrado. Está en la escalera. Es cadena de cuadrado. Buéena. No he liado con el col. No pasa nada. Cuidado esa fron, loco. No puede subir ahí. Hay un drone dentro. No sé nada. Los muebles van la mesa. Ey. Entran a... Hay un spawn trap aquí, desde esta ventana, se me olvida sin placer, que es super seguro. Fuera de lectura hay gente también. ¡Abajo de solarium, bajo de solarium! Calma, 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 no hay que tirar ahora. ¿Puedes salvar? Te salve. Vamos a romper una ventana. Cuidado ventana, solarium está abierta. Están las cosas sin reforzar, tío. ¿Hay alguno en el rappel de doble? No. No. Putada para mí esto, tío. Me muta aquí. ¿Qué ventana? Ventana de... piano, creo que dicen. ¿Ventana de piano, baño, solarium o gamer? ¿Tú eres el que está ahí? No, eso es eso. ¿En piano? Creo que en... no, ni idea. No, en piano están cerrados. ¿Ventana? ¿Ventana de piano? Ahora sí. Calma, calma. Avísame si rompla de baño. Escaleras de azul. Sí, no tienes agro, no tienes agro. No estoy aguantando desde arriba de solarium. Están tirando pens, pero no lo van a conseguir. No, vayan. ¿Dónde pone Claymore? No sé si es la ventana de piano o la ventana de baño. Avísame si disparan ventana de baño. Ahora sí, ventana de baño. Ahora sí, ventana de baño. Esto es lo que digo. No vuelvo a picar por aquí porque saben que estoy aquí. Pues no merece la pena picar porque ya saben que estoy aquí. Ahora sí, ventana de baño. Creo que va a entrar uno. Puede ser. ¿Fuera? Sí. Otro fuera. La Ashe en ventana de baño estaba. Ha entrado, ha entrado. Está en hatch de librería. Y ya no sé. Sigue por ahí, pero a saber. Ahí está el Sedax. Tremendas toñas estoy dando y no me gusta como estoy jugando. No estoy cómodo. Rompe la Zami. 30 segundos. Tienes Defu... Bueno. Yo tengo Climax puesta. Esa esquinita. Vale, rompe la KAM. Ya está, Zora. No mal es. Pero mata a la Zora, coño, que la tienes ahí de espaldas. Nada, no se fíe. Claro. Me habéis roto todo mi capcan, tío. Le gusta jugar con sus víctimas, Zora. ¿Lo haces tú? Sí. Sí, sí. Trabajo a quemar. Sí, siempre lo hago yo, Fos. What a question. Joder, esto me ha hecho. La Yana, la Yana van a derruchar al Blue seguramente. Y las también. Por la ventana doble de juego. Van a entrar. Main breach hay alguien. Tampilla. Tampilla de... En Blue ya está. Había aún... Acaba de pasar uno ya. Puerta de Blue. No sé si es la Yana. Vale. Han trabado la Mainsters. Mainsters. Y uno de Azules. Mainsters... Dejarse al Ro... No, el Ro... no está. Un Azules tocados. Mainsters, hola. Vale. Muerto el de Main. Azules el último. No, que había tocado al otro. En plan... Joder, es que rompieron la cámara de Azules, tío. Se metieron hasta el fondo. Hay Azules, tío. Sí, tío. Yo lo dije, yo lo rusheé. 4, pero es que no hay ni punto de comparación. Gracias, tío. Pero yo ya estoy viejo, eh. De todas formas. Os van... Varios por atrás. Por... Pelaje trasero, por ahí. ¿Sí? Vale, espera. Vamos a hacer un swap. La rama, arriba. Rompiendo. Por ventana doble. ¿El rap es el de ventana doble? No lo escucho, pero... No lo escucho, pero... Clonadas. Está aquí, 104. Puerta de... 104. Ha entrado uno en ciervo, ¿vale? Mírame la cámara. El green. Me va a meter aquí presión. Hay uno abajo. Hay uno que va... Uno va a subir... Uno va a subir escaleras de cuadrado, chicos. De garaje para abajo. Y hay dos en ciervo. Aquí atrás. Ya ha entrado. Necesito ayuda, tío. Estoy dando la info de tres. Por favor. Está adentro. Una putacita de mierda, tío. En la mesa hay uno. Sora. Otro contigo aquí arriba. Necesito ayuda. Estoy dando la info de tres. Somos tres en punto. Ahí juega en C4, tío. No, no. La norma está de puta más. Me río yo del juego de Alien, ¿eh? Claro. No han hecho rotación, ¿eh? No. Doc está FK en bar. Piden el defo de uno. Van a haber rotaciones de abajo arriba, ¿eh? No sé por dónde, pero las habrán. No hay rotación en ningún lado, ¿eh? Pero yo no debería llevar el defo, ¿no? No. Suéltalo. El desativador no está más sobre su guarda. El desativador está seguro ahora. Trofeo limpio. No hay vertical a solarium. Que no muere nadie ahora mismo, por favor. Cuidado la puerta de abajo, finca. La puerta, la puerta. Me meto trofe. Bueno, pues ya cruzará. Briché ahí. Venga. 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 Muerto. Doc estaba abajo, no lo tenía que hacer aquí. Piano. Piano me mata. Hay. Tiene que haberle dado preferencia ese. Tira allí. Red. Ya se puede llevar, tío. Puta mierda de juego. Ya. No, con el busto mueres antes, ahora, hostia. En el defu, en el defu. Hay un drone por aquí sola, se ha salido para la calle, no pongas ahí Zepo, no, 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 Zepo, vamos a jugar a brindar. Cuidado que están apuntando muy bien. Interna de solarium. Cuidado que están apuntando muy bien. Interna de solarium. K9 ocupado. Eh, alarma donde? Muerto. Sora, Rappel, Solero. Rappelos también. Muerto Lace. Puerta K9 y sal Depu. Va que se está abajo. La Ivana Rappel de doble. Tírale. Me mata tío el puto vaca abajo. Cocina. Azules, 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 azules. Es que no va el puto chat. Y la Ivana fuera de piano. Nada, el mata en ventana. No puedo más, eh. Es que no puedo más, tío. No puedo más, macho. Tienes que ir a comerte a los otros porque te van a plantar. Es imposible llegar a champion, tío. Esta puta season es imposible, macho. Ya no se que hacer. Solo jugar solo Q o solo jugar elo alto o que se. ¿Se ha cruzado? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto cruzar? Será el planta de la derecha. ¿Derecha? Madre mía. Coño, no lo veo, tío. Poco que no lo he visto, tío. Me quiero morir. Me quiero morir. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Muy bien. ¡Gracias!